Bueno, pues ya estamos en casita y en principio no suelo hacer vídeos desde casa, pero acabo de entrar en Twitter y es que estoy flipando. Estoy flipando con un imbécil, porque no tiene otro nombre, o sea, quiero que lo sepas, eres un imbécil y un trozo de mierda, que dice que es que llamó a un restaurante a un ferrol y que no le dieron cita, o sea, que no le dieron mesa, y que llamó cinco minutos más tarde poniendo acento gallego y que sí que se lo dieron. Vamos a ver, trozo de mierda, mira, tú no has estado en Galicia en tu puta vida, y mucho menos aún en ferrol, ¿vale? En Galicia no tenemos esos problemas, los únicos problemas que tenemos son con los cuatro gilipollas que parece ser que le molesta que entre nosotros hablemos en gallego, ¿vale? Pero los gallegos somos lo suficientemente educados como para cuando alguien viene de fuera a hablarle en castellano. Si os jode que entre nosotros hablamos gallego, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, aprenderlo y a tomar por el culo, porque cuando vais a Italia, cuando vais a Francia o cuando vais a Inglaterra, ¿a qué no tenéis problema con el idioma? Bueno, pues haceros a la idea que aquí es igual, si os interesa bien, y si no nos molestéis en venir, así de claro. Hay 17 comunidades autónomas, solo tres tienen idioma propio, pues iros a las otras, así de sencillo. Aquí no nos hacéis falta ninguna, ninguna, y mucho menos, mucho menos ese tipo de mentiras y ese tipo de gilipolleces. Más que nada porque aparte es que fuiste a decir una ciudad donde a lo mejor, mira, si hubieras dicho a lo mejor Coruña o hubieras dicho Villa García o tal, vale. Pero me dices Ferrol o me dices mi ciudad Vigo y que no te atienden por hablar en castellano, tú es que eres retrasado mental, así te lo digo. Eres retrasado mental.